Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 23 de febrero. De la luna A. San Pedro Damián, de la Orden Camaldulense, cardenal y obispo de Hostia, confesor y doctor de la Iglesia, que voló al cielo el día de ayer. En Esmirna, el triunfo de San Policarpo, discípulo de San Juan Apóstol y por el consagrado obispo de aquella ciudad, que fue el principal de toda el Asia. Después en tiempo de Marco Antonino y de Lucio Aurelio Cómodo, en presencia del procónsul y vociferando contra él todo el pueblo en el anfiteatro, fue arrojado a la hoguera, pero no recibiendo daño del fuego. Atravesado con la espada recibió la corona del martirio. Junto con él fueron martirizados en la misma ciudad otros doce que habían llegado de Filadelfia. La fiesta de San Policarpo se celebra el 26 de enero. En Sirmio, San Sireno, monje y mártir, el cual, preso de orden del emperador Maximiano y confesando que era cristiano, fue degollado. Allí mismo, el triunfo de 72 santos mártires, que consumando en dicha ciudad el combate del martirio, entraron en el reino perdurable. En la ciudad de Astorga, en España, Santa Marta Virgen y mártir, la cual, siendo emperador decio y procónsul paterno, fue por la fe de Cristo cruelmente atormentada y muerta finalmente por la espada. En Constantinopla, San Lázaro, monje, que por pintar imágenes sagradas, fue de orden del emperador Teófilo Iconoclasta, atormentado con atroces suplicios y le quemaron la mano con un hierro candente. Pero curado por virtud divina, volvió a pintar las sagradas imágenes que le habían raído y últimamente descansó en paz. En Brescia, San Félix Obispo. En Roma, San Policarpo Presbítero, el cual en unión de San Sebastián convirtió muchísimos a la fe de Cristo y con sus exhortaciones los condujo a la gloria del martirio. En Sevilla de España, San Florencio Confesor. En Todi de Umbría, Santa Romana Virgen, que bautizada por el Papa San Silvestre, pasó en grutas y cuevas Vida Celestial y resplandeció con gloriosos milagros. En Inglaterra, Santa Milburga Virgen, hija del Rey de los Hercios. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores y santas vírgenes. Deo gracias.